Gracias compañeros, me acompaña Ana Rivera, ella es gerente de responsabilidad social de Banco Atlántida. Y es que hoy se está lanzando una importante iniciativa que es la educación financiera. ¿Y cuál es la importancia de esta licenciada? Pues nos sentimos muy contentos, verdad, y pues hoy estamos por cuarto año consecutivo pues celebrando la semana de educación financiera. Hoy nuestro banco, nosotros traemos la banca móvil de una manera pues apta para los jóvenes, los niños, de una manera responsable, ellos puedan conocer los beneficios, las bondades de lo que es hoy la banca tradicional en banca móvil. ¿Cuáles son los beneficios en todos los servicios que presenta Banco Atlántida y por qué es la importancia de que ellos deban de utilizarlo de una manera adecuada para que conozcan todos sus beneficios? Pues prácticamente como todo producto y servicio tenemos en este caso la comodidad de poderlo hacer desde el lugar donde la persona se encuentre, con su celular, con su computadora. Realmente es otra manera de ver la banca, verdad, y creo que los niños hoy que tienen la manera de aprender, verdad, toda esta tecnología y creo que es muy importante que ellos vean también que a través de la banca móvil el banco está cerca de ellos. Además de esto se presentan otros servicios por parte de Banco Atlántida, si nos recuerda, ¿cuáles son, licenciada? Claro que sí, pueden hacer sus consultas de sus cuentas, pueden hacer transferencias, pueden hacer pagos, pueden hacer compras de recargas electrónicas, la verdad, un sinfín de transacciones que pueden realizar los jóvenes. Así es, ¿y en qué va a consistir la actividad que van a mantener este día aquí en el Palacio de los Deportes, en la Universidad Nacional? Pues vamos a estar hoy miércoles, jueves y viernes de 8 a 5, verdad, vamos a estar recibiendo a los jóvenes, estamos patrocinando dos escuelas, que es el Instituto Mixto Renacer, que hoy nos está visitando, son jóvenes y tenemos mañana la escuela Dionisio Herrera. También vamos a estar impartiendo una charla con consejos importantes mañana a la una y media de la tarde, la entrada es totalmente gratuita, así que nos sentimos muy contentos y los esperamos a todos que nos visiten. Bien, muchas gracias a la licenciada Ana Rivera y desde aquí, con buenas noticias desde Banco Atlántida en la educación financiera, retornamos con ustedes a Estudios Principales en Cámara de Gerson López, les informó Nirvana Velásquez.